Hola niños, hoy día, nuestra clase de hoy se trata de las partes del cuerpo, ¿ya? Para poder conocer cada parte de nuestro cuerpo, por qué es tan importante, vamos a poner mucha atención y después vamos a conversar, ¿ya? Así que atentos, muy atentitos, comenzamos. Esta es la cabeza, este es el cuello, estas son las manos, estos son los brazos, este es el tronco, estas son las piernas, estos son los pies. Bien, todas esas partes del cuerpo, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Bien. Las cabezas, el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies, ¿cierto? Ahí, en esta lámina tenemos las partes más importantes para repetir. A ver, vamos. Cabeza, se van tocando las partes de su cuerpo, cuello, tronco y extremidades, que son los brazos y las piernas. Cuando nosotros miramos a un niño, se miran en el espejo, cada uno de ustedes se mira en el espejo, va a ver y miran al espejo a una niña, a un niño, a una fotografía, van a ver que tenemos diferentes partes, ¿ya? Tenemos muchas partes que son iguales, pero nos diferenciamos en algunas cosas. Las partes del cuerpo del niño son la cabeza, el cuello, los hombros, el brazo, los brazos, los codos, las manos, las piernas, las rodillas, el pie y para hacer pipí, para ir al baño, ¿cierto? Para orinar, el niño tiene una parte diferente a la niña, que es el pene, ¿ya? Todas estas partes ustedes las van a ejercitar con sus papás. La mamá o el papá les va a decir el nombre y ustedes se van a tocar, ¿ya? Para que se aprendan su nombre. Ahora, las partes del cuerpo de la niña también las vamos a practicar. Tenemos la cabeza, el cuello, los brazos, los hombros, el tronco, los codos, las manos, las piernas, las rodillas y el pie. Esas partes son en el niño y en la niña. La parte que nos diferencia a las niñas, a las mujeres de los hombres es la vagina. Por ahí se hace pipí, se orina, ¿cierto? Cuando vamos al baño y queremos orinar, la niña tiene vagina y el niño tiene pene. Ahora, como ya conocen todas estas partes, vamos a pensar con qué parte del cuerpo yo puedo hacer algunas cosas. ¿Con qué parte del cuerpo puedo tomar la pelota? Con los brazos y con las manos. ¿Con qué parte del cuerpo puedo correr? Con las piernas. ¿Con qué parte del cuerpo puedo saltar? Con las piernas, ¿cierto? ¿Con qué parte del cuerpo puedo recortar? Con las manos para tomar la tijera y con los brazos para mover la mano. ¿Con qué parte del cuerpo puedo pensar? Con la cabeza, porque en la cabeza tenemos algo que se llama cerebro, que es muy importante y que tenemos que cuidar mucho. ¿Con qué parte del cuerpo puedo pintar? Tomo el pincel con la mano y con mi brazo muevo la mano para mover el pincel. Todas estas partes del cuerpo las tenemos que cuidar mucho porque nos sirven para hacer todas las cosas. También en el cuerpo tenemos la cabeza y en la cabeza, además de pelo, tenemos partes pequeñas que forman la cara. Esas partes son la frente, se la van a ir tocando y mirándose al espejo. Las cejas, las pestañas, las orejas, la cara, la nariz, la boca, el mentón, el cuello, los ojos, ¿ya? Y todas esas partes sirven para hacer cosas específicas y vamos a hablar entonces de los órganos de los sentidos. En nuestra cara tenemos ojos, nariz, orejas, lengua dentro de la boca y además tenemos piel en las manos y en todo nuestro cuerpo. Todas estas cosas que yo le nombré, partes del cuerpo, forman los órganos de los sentidos. Con los ojos podemos ver y ese es el órgano de los sentidos que se llama vista. Con la nariz puedo oler, sentir los olores. Ese es el órgano de los sentidos que se llama olfato. Con las orejas puedo oír música, voces, ¿cierto? Y ese es el órgano de los sentidos de el oído, audición. En la boca tenemos la lengua y la lengua nos avisa qué sabor tienen las cosas. Ese es el órgano de los sentidos llamado gusto. Y finalmente la piel de todo el cuerpo, pero especialmente de la mano, porque nosotros con la mano podemos tocar las cosas, se llama tacto. Con el tacto nosotros sabemos si las cosas son suaves, ásperas, duras, blandas. Todo esto forma los órganos de los sentidos. Así que van a trabajar en la casa con diferentes alimentos para saber el sabor y trabajar con el gusto. Van a tocar diferentes cosas para trabajar con el tacto. Van a escuchar música más fuerte, más despacio, ¿cierto? Y van a ocupar el oído o la audición. Van a oler diferentes cosas. Oler el café, oler la basura que es muy mal olor. Oler una colonia, ¿cierto? Y así estamos ocupando la nariz y ocupamos el órgano de los sentidos llamado olfato. Y finalmente con los ojos, ¿qué podemos ver? Y podemos ver el paisaje, el sol, las flores, las hojas del otoño, al conejito de pascua cuando llegue, ¿cierto? La televisión, un cuento y a nuestros queridos papás, mamás y hermanitos, ¿cierto? Todo eso forman los órganos de los sentidos. Finalmente, para seguir trabajando con las partes de la cara, vamos a aprendernos esta poesía. Esta poesía se llama En mi cara redondita. Yo se las voy a decir, ustedes las van a seguir con los dibujitos que tiene la poesía y se las van a tratar de aprender, ¿ya? Para que a la vuelta de clase las podamos decir todos juntitos. Ahí va. En mi cara, tengo ojitos y nariz y también una boca para comer y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís y con mi boca yo como palomitas de maíz. ¿Les gustó? Muy bien, chicos. Entonces, me alegro mucho. Yo espero que trabajen muy bien, ¿cierto? Con la mamá, con el papá. Que se aprendan las partes del cuerpo y que se aprendan la poesía. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. Chau.